Los seres humanos pueden ser expuestos a 120 decibeles de sonido, mientras que los perros apenas a 85. Pero la pirotecnia puede producir de 80 a 195 decibeles, más de lo que puede soportar un animal o un ser humano, lo cual es preocupante, señaló Mayra Quirós, quien es directora de gestión ambiental del municipio de Santo Domingo. Hay que tomar en consideración que no solo afecta la parte auditiva, sino también afecta la parte respiratoria, tomando en consideración que los juegos pirotécnicos tienen varios productos que son perjudiciales para la salud, ya que son hechos con perclorato, que es un propulsor para poder realizar la elevación, en este caso, de los juegos pirotécnicos. Miedo, estrés y ansiedad son algunos cuadros que pueden sufrir los animales si son expuestos a altas frecuencias de sonido, por lo que Brenda Toala, veterinaria municipal, dio algunas recomendaciones para los dueños de mascotas. Se recomienda que antes de que empiecen, sobre todo en estas festividades, el momento de la explosión de los juegos pirotécnicos, pueden acompañarlos, tenerlos en un lugar en donde se sientan confortables, con su juguete preferido, con su sábana preferida, pueden también brindarles juguetes para que se entretengan o snacks para que estén comiendo. Un mecanismo usado para proteger a los animales en esta temporada es colocar un vendaje llamado antiestrés. Víctor Fonseca, adiestrador canino, explicó cómo hacerlo para calmar a nuestros amigos de cuatro patas. Este vendaje consiste en vendarle al perrito y que simula el abrazo de nuestra persona que le damos protección. Cubre su estómago, cubre su costilla y cubre su pechito. Esto simula un abrazo de nosotros, que le da tranquilidad, que le da seguridad a nuestro perrito. El vendaje debe estar dos deditos ahí. En esta temporada de fiestas, recuerde proteger a sus mascotas. Durante esta época del año, los animales suelen perderse al correr sin rumbo fijo, por el estrés ocasionado por los juegos pirotécnicos. Con imágenes de Jonathan Saracay, informó Giancarlos Valseca.